Totalmente renovado y con mejores ambientes escolares, abrió sus puertas a los estudiantes el Centro Educativo Santa Cruz, ubicado en la Comunidad Veracruz del Zapotal, en el municipio de Rivas. Las mejoras que le hicieron fue el cielo raso, toda la rehabilitación del preescolar. En los grados de primaria, porque son las mismas utilizadas en secundaria, pues se rehabilitó pintura interna. Las mejoras realizadas permitirán que los más de 400 estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, convivan en ambientes seguros y tengan una educación en condiciones dignas. Pues más cómodo, más que todo, para estudiar mejor, aprender, que usted sabe que el estudio es lo que hace a la persona. En la rehabilitación de este centro escolar, el gobierno central a través del Ministerio de Educación invirtió más de 3 millones de Córdobas. Por nuestra parte como padres de familia que tenemos a nuestros hijos aquí en la escuela, pues estamos muy contentos por todo esto que hoy estamos observando, verdad, las mejoras de la escuela. Parece bien perfecto porque se mira más, está más mejorando, lo ha puesto la escuela, que ahora se mira más bonito ahora, que como antes estaba. Raquel Arce, TV Noticias. 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 Gracias por ver el video.